El reporte federal del día viernes 31 de julio Hoy se termina la semana y se termina el mes también ¿Qué tal? Buenos días Juan Manuel Robledo, ¿cómo le va? Buenos días Marce, día importante este 31 de julio 4 grados la temperatura, cielo nublado, máxima para hoy apenas 16 grados Día importante digo porque se espera el anuncio de Alberto Fernández El presidente de la nación Que todo parece indicar que todo precisamente va a continuar así No va a haber ni apertura de actividades ni cierre de actividades Continuará seguramente por lo menos 15 días más esta cuarentena que parece eterna Vamos a comenzar con la lectura de los principales periódicos en este viernes Con el diario regional de Pilar Que tiene en la parte superior una foto con Del Potro Los 10 kilómetros de Del Potro con permiso olímpico Apura su recuperación en Pilar Recordemos que es vecino nuestro El jugador de tenis Nota central, se va a anunciar hoy El aislamiento seguirá sin cambios en Pilar a partir de agosto Lo acordaron Fernández, Kicillof y Larreta Es por el aumento de los casos Reunido con el gobernador Achaval pidió atender las necesidades en el territorio 57 casos de coronavirus se registraron ayer en Pilar Murió un bombero de Delviso Hay una entrevista en el margen izquierdo Entrevista Aplaudo que el modelaje esté siendo más inclusivo Esto lo dijo Sofía Enro Se destaca como modelo en el programa Corte y Confección En el 13 trabaja para marcas internacionales a través de sus redes sociales Cuerpo único de inspectores está clausurando en esta foto Que se ve en la parte inferior Vinos y flores La vinoteca y florería terminó clausurada De Manuel Alberti Diez personas infraccionadas por reunirse a tomar vino Fue en un local que estaba autorizado para vender Para llevar Pero funcionaba como un bar Les iniciaron causas por violar la cuarentena Estos son los títulos del diario regional de Pilar de Hoy Muy bien, pasamos al diario Crónica En la parte superior fallecieron 16 residentes de un geriátrico en San Miguel Denuncian negligencia del municipio Familiares de las víctimas afirmaron que nunca les dieron un parte médico Y que los internos estaban en pésimo estado El lugar había sido evacuado tras un caso de coronavirus La foto central de su portada El presidente Alberto Fernández Y el título de la cuarentena en un momento crítico Nuevo récord de contagios y de muertes El presidente Alberto Fernández recibió en Olivos A Rodríguez Larreta y a Kicillof Para definir cómo continuará el aislamiento Durante las próximas semanas en el AMBA Aunque no se prevén muchos cambios La ciudad podría reactivar algunas industrias Pero la provincia avanzará sin modificaciones Aumentará el control de las reuniones sociales Ayer se alcanzó el número máximo de decesos Y de casos de coronavirus En uno de sus márgenes Reunión en el Senado Cristina con el Agro La vicepresidenta dialogó con la cúpula Del Consejo Agroindustrial Argentino Que busca consolidar al país Como líder en el comercio internacional alimentario Bueno, vamos a saltar algunas noticias Murió Juan Corazón Ramón Ayer, tenía 80 años El popular cantante padecía de una afección pulmonar En la parte inferior Crónica nos cuenta que La venta de calmantes aumentó en 60% Efecto pandemia, dice Y muy complicados también los kioscos de barrio Adiós a los kioscos de barrio, se pregunta Comerciantes atraviesan días muy complejos Sin la compra al paso Se mantienen casi únicamente gracias a los cigarrillos Vamos camino a la desaparición Lamentaron desde este sector Rápido pasamos así por Devio a la Nación En título de su portada El oficialismo aprobó que se revise el traslado de jueces Con el voto clave de Camaño Apunta contra 10 magistrados Que llevan juicios contra Causas de corrupción en el kirchnerismo La diputada labanista frustró el intento opositor de frenar la ofensiva Pasamos al diario Clarín Sí señor, a las 9.38 Clarín que tiene como título en la parte superior Despegue rumbo al cielo de Marte Ya partió la misión Marte 2020 En 7 meses podrían lanzar un robot A la superficie marciana Otro título Largó la NBA sin público Y en una burbuja Utah le ganó a New Orleans Y juega bajo riguroso cuidado Nota principal tema del día La diputada nacional aliada a La Baña Y cercana más a Camaño Apoyó al gobierno para trasladar a los jueces Que investigan a Cristina Apuntando al tribunal La Corte Suprema está funcionando mal Dijo Alberto Fernández En medio de la ofensiva acá En el margen Coronavirus con otro récord de contagios y muertes Hoy anuncian Que sigue la fase 3 Crisis en pandemia Golpeado por la economía De Estados Unidos Trump Plantea atrasar las elecciones Foto que continúa con la noticia Que habíamos leído ayer El pueblo de Facundo salió a pedir su aparición Con foto No se rinden los vecinos de Pedro Aluro Acompañaron a la madre de Facundo Y a su familia Y en la parte inferior Piden en el juicio de 12 años De cárcel para Lázaro Báez La ruta del dinero K Que continúa con las distintos cuestiones En los tribunales Abel Córdoba Fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 solicitó 12 años de prisión Para el empresario Lázaro Báez Las noticias de Clarín De este viernes 31 de julio Muy bien Repito pasamos por la portada Del cronista comercial Con críticas al macrismo Y sin la oposición El presidente presentó Su proyecto de reforma judicial Elena Hainton De Nolasco Fue la única integrante De la Corte Suprema En el acto El periódico La Capital De Rosario Dice Vicentín rechazó el plan Perotti Y la negociación Quedó en punto muerto Pese a los esfuerzos De la provincia Por encontrar una salida Consensuada Para rescatar A la firma Los directivos Desecharon Las dos condiciones Para llegar a un acuerdo También hay una foto Que ilustra El tema De los incendios Que ya venimos hablando Hace varios días Ya se quemaron 500.000 hectáreas En el Delta Por último El periódico deportivo Olé Dice Estamos listos Como título En letras amarillas Juanfer Llegó anoche Y Rieber Se va completando Boca pidió el regreso Cuanto antes Y hay más ruido Pero aún demora La definición De una fecha de arranque No se sabe todavía Cuando vuelve el fútbol Y se pregunta Olé ¿Y las prácticas? Bueno Estos fueron Los títulos Principales En las portadas De los diarios En el día de hoy Y Tenemos Un Pequeño Video tierno ¿No? Como todos los días Como todos los días 9.41 Está lindo para salir Hoy Los animales Exigen Su salida diaria Y aquí lo vemos reflejado En un vehículo El perro que aprovecha Para ladrar Cada cono Que se va encontrando Como un deseo Enorme De lo más profundo Para que se abra Esta cuarentena Y lo puedan Dejar salir a pasear Un rato Que sea una plaza Y hoy el día Va a estar Para eso Pese a que va a estar Fresco Que tenemos una temperatura De 4 grados Una máxima de 16 Mayormente soleado Y a pesar que ahora Este nublado Vamos a ver el sol En el correr De esta tarde Para el fin de semana Vamos a tener Una máxima De 22 grados El sábado El domingo Una máxima de 23 Esperan algunas precipitaciones Ya para la semana Que viene Temperaturas cercanas A los 26 27 grados Que se van a extender Hasta el otro fin de semana Donde también se van a esperar Algunas lluvias ¿Será una primavera En este invierno? Bueno Esperemos que así sea Tenemos para disfrutar El reporte federal El próximo lunes Pero antes Marce Videito para irnos Sí Antes les voy a contar Un pequeño febril Muy rápido Un día como hoy Pero de 1914 Nacía en Córdoba El autor de uno De los temas Más cantados En el folclore nacional Nace en Córdoba José Ignacio El Chango Rodríguez Autor de Luna cautiva De mi madre Entre otros Un día como hoy De 1944 Fallecía Antoine Desainte-Supery Aviador Escritor francés Creador de El Principito Y hoy Día de la Siderurgia Nacional En memoria Del fallecimiento En 1948 Del general Manuel Sabio Que fue el que presentó El proyecto Para la creación De Somisa Que luego pasó A ser Techín En el 55 Nacen Mercedes Corrientes Joaquín Gringo Yérida Bandonionista Que integró Los de Imaguare Y el grupo Reencuentro Falleció trágicamente En la tragedia De Bellavista Y en el 1978 Fallecía Con 37 años En un accidente Automovilístico Javier Pantaleón Fundador de Los Cantores Del Alba Joaquín Yérida También falleció Muy joven Creo que 34 años Jóven Muy jóvenes Bueno Es todo por hoy La musiquita Anuncia Que llegamos Al fin del programa Y al fin de la semana Así que Al fin de la semana Le deseo Muy buen fin de semana Que descanse Es lo mismo Y tenemos una gran novedad Por lo menos para nosotros Que nos encantan Estas cuestiones A partir ya de la semana Que viene Salimos en vivo Marce ¿Será? Si Dios quiere Si Dios quiere Bueno Nos vamos Escuchando A la pesada Santiago Viejo Río Dulce Que pasen Un lindo Fin de semana Adiós Cielos y memoria Que me dan Los días Una suave brisa El agua y la arena Juega con el sol Una chacanera Tierra Tierra Arisca y noble Luna y polvareda Juna de leyenda Selva de nostalgia Vuelves hacia mí Con tus esperanzas Baila con tus furias Animal del río No sabe del viento Ni de la distancia Viajas en la piel De la mayuna Viejo Río Dulce Sabedor de amores Eres el remanso Que nos acaricia Llevas la canción En tu mente vida Contaban los juntos Sus viejas historias Cerquita del vado Yo miraba el alba Esperándote Con toda distancia En tus aguas lentas Navegan los siglos Se llevan los sueños Tentando destinos Ella volverá Quédate conmigo Yo soy un ochogo Sobre tu vertiente Un poco de sombra Que juegue en tus aguas Tengo que volver Sus ojos me llaman Viejo río dulce Sabedor de amores Eres el remanso Que nos acaricia Llevas la canción En tu mente vida ¡Llevas la canción! Llevas la canción Gracias por ver el video.